Y disfrutar hasta el final, hasta que Dios nos dé la dicha de vivir. Y disfrutar hasta el final, hasta que Dios nos dé la dicha de vivir. Yo me imagino que la pregunta te la han hecho ya 400.000 veces. Lo del sabroso. ¿Quién te puso el sabroso y por qué? Si tú supieras quién me puso el sabroso, te vas a echar para atrás. ¿Quién me puso el sabroso a mí cuando me dio trabajo fue Jesús Salas, tu amigo? Hay que preguntarle a Jesús, ¿qué pasó ahí, mano? Fue Jesús Salas. Eso es un hombrecito igual que tú. Sí, bastante. Tremendo tipo, pero tú te la das de sabroso, ¿de verdad? Que una mujer te ha dicho que eres sabroso. Jesús Salas me dijo, te voy a poner el sabroso en la radio, Luis Perozo el sabroso, para que rime. Pero entonces yo me lo cogí como de una manera, bueno, sabroso tengo que ser como yo soy realmente, que soy un poco atrevido, me gusta hacer chistes, me gusta jugar con las personas. Entonces creo que viene una cosa con la otra. También aparte de rimar, está lo que es mi personalidad. Claro, pero eso no te da un poco de publicidad. De repente las muchachas llaman y quieren saber si de verdad tú eres el sabroso. Sí, las muchachas siempre me preguntan, ¿y es verdad que tú eres sabroso? Ajá. Pero alguna te ha dicho, te quiero poner a prueba. Sí, me lo han dicho, tú sabes. ¿Y te has puesto a prueba o no te has puesto a prueba? No, porque tú sabes, yo estoy casado con una cubana americana y tengo que respetarla. Ajá. Mírame a la cara. ¿Igual que tú? Ajá. ¿Cómo? Igual que Fernando. Fernando, si tú de verdad eres un hombre fiel, tienes que mirarme a la cara fijamente sin reírte. Sí, lo de Pejuelo. Bueno, mira, esto es Pejuelo. La última vez que fui a ver Spider-Man, yo me lo traje y te lo traje a ti de regalo para que te parezca a LeBron James. Ajá. ¿Por qué no te lo pones? No, 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 estoy hablando de otra cosa. Si tú de verdad eres fiel, me tienes que mirar a la cara fijamente sin reírte y decirme yo soy fiel. Fernando, a ti se te olvidó que somos hombres los dos. ¿Por qué no vamos a ser? Yo soy fiel, yo soy fiel. No, yo soy fiel, pero no me ataque así de esa manera porque puede ser que vayan a creer lo contrario. Yo soy fiel, yo soy fiel, muy fiel. Pero te estás riendo. ¿El momento más triste y más alegre de tu vida? ¿Qué te acuerdas? Yo diría que el momento más triste fue cuando perdí a mi papá. Porque ahí sentí lo que era una pérdida de cerca. Ese fue mi momento más triste. Y el momento más alegre de mi vida fue cuando conocí a la esposa que tengo ahora. Ay, qué lindo. Qué lindo. Los puntos se hundieron cuando te estabas riendo, pero ahora volvieron a levantar los puntos. Me parece muy bien. Tú trabajas en muchas discotecas. ¿Qué anécdotas me puedes traer de las discotecas donde tú trabajas? ¿Qué te puedo decir? Las discotecas las mujeres se ponen con el perreo hasta abajo, hasta abajo. ¿Dónde está la muchacha ahí hasta abajo? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Tú sabes que es la primera. Vamos. ¡Ai! ¡Ahí! 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 Dime cuándo, cuándo es Dime cuándo, cuándo es Dime cuándo, cuándo es A mí me parece que tú serías buen actor. ¿Por qué tú no vienes y trabajas en la comedia nuestra en alguna ocasión? Me gustaría, tengo un primo que es actor allá en la República Dominicana, se llama Fran Peroso. Entonces, tal vez, quizá lo tengo en la sangre, ¿por qué no? Bueno, oye, ¿estás oyendo, Polito? Hay que darle una oportunidad a mi socio para que trabaje con nosotros. Oye, Peroso. Muchísimas gracias. ¿A qué hora es tu programa? Estoy todos los días en el Sol 95 de 10 a 3 de la tarde y los sábados estoy de 1 a 6 de la tarde. ¿Te tratas también aquí en la Mega? Bueno, en la Mega todavía no porque no he entrado a la Mega, hay que hablar con Alfredo, pero en el Sol 95 sí, en su sala me tratan muy bien. Ah, porque el Sol 95 y la Mega no es lo mismo. Es lo mismo, pero como no trabajo directamente con la televisión, he grabado algunos comerciales y eso, pero no... Bueno, pues muchas gracias. Me dice que eres muy buen padre también. Creo que sí. De hecho, tengo uno de mis hijos ahí, se llama Vaya Luis. Vaya Luis, ¿por qué no coge un poquito de cámara y viene aquí? Ven para que te vea, ven. Párate, párate. Ese es uno de mis hijos más grandes. Bueno, el aplauso para él, muchachos. Entra para acá. Oye, Juanito, a ti no lo puedes negar. ¿Tú quieres mucho a tu papá, muchachos? Claro, mucho, mucho. Bueno, el aplauso para los dos. Gracias por haber venido. ¿Qué se debe hacer en un caso de violencia doméstica? Nos explica el abogado Ricardo Corona. ¡Adelante! Gracias, Fernando. Una de las cosas que estamos viendo ahora que empieza la temporada de fútbol, el futbolista Char 8-5 y su recién casado esposa Evelyn Lozada de naturaleza hispana puertorriqueña que han tenido el incidente que ha salido en las noticias que le ha costado a él el trabajo que le ha costado a él la libertad posiblemente y que ha sido un escándalo. Y es una cosa que vemos muy a menudo que es que las mujeres que son víctimas de violencia doméstica no salen y no hablan del asunto ni se tratan del asunto hasta que no se hace público por otros medios. En el caso este del futbolista Char 8-5 donde le acusan de haberle dado un cocotazo en la frente a la mujer donde le ha requerido cuatro o cinco puntos para curar la herida no fue ni siquiera ella que llamó a la policía fue un vecino que lo vio que estaba viendo lo que estaba pasando y que anónimamente llamó a la policía para que vinieran. Cuando se ven con el espectáculo ese está claro que ella ha sido víctima y entonces de ahí entonces lo han arrestado a él él pierde el trabajo como futbolista lo cortan de los Dolphins lo arrestan le ponen cargos criminales le han cancelado un show que tenían ambos él y la mujer que iban a hacer y obviamente ese show no se puede dar si se están divorciando ahora con menos de dos meses de casado y le ha cambiado la vida por completo. Ustedes que tengan ese tipo de problemas saben que nosotros en la bufeta nuestro estamos ahí para ayudar pueden llamarnos a nosotros para pedir consulta las mujeres tienen derecho no tienen que estar preocupados que se van a quedar sin casa que le van a cortar que no van a tener dinero para los muchachos hay leyes que le protegen que le dan y que le obligan a la esposa a poder darle child support malintención mantenerla inclusive a veces hasta pagar los abogados los honorarios de ella para poder hacer eso así que muy importante de conocer sus derechos para los hombres porque también aquí hay dos lados en cada historia hay dos lados sea o no sea culpable Charo 8.5 se la ha cambiado por esa noche que perdió la cabeza se la ha perdido la ha cambiado por completa la vida ha perdido su trabajo ha perdido su reputación que de eso gana su dinero ha perdido el matrimonio de él y está en peligro de perder la libertad con cargos criminales los hombres que se encuentran en esta situación también pueden y necesitan un abogado para ayudarle durante este problema pueden hacer la diferencia tener un abogado de poder salir mejor en todas las cosas legales que está enfrentando un hombre con eso también pueden llamar hacer consulta con nosotros saber sus derechos que es lo más importante para saber cómo pueden pasar esa tempestad ese tiempo tan difícil y saliendo arriba también esta noche nosotros en nuestro show en Mega las 11 de la noche en corte vamos a estar aquí disponibles para atender a toda su llamada así que sintonícese esta noche con nosotros gracias Fernando de nuevo gracias abogado Corona mi amigo tremenda información